La séptima edición del CROC La Batalla de Munda, que tendrá lugar el fin de semana del 26 al 27 de enero de 2019. Y bueno, en esta ocasión, como siempre decimos, la apuesta tanto del Ayuntamiento como también de la Diputación de Córdoba por convertir la provincia de Córdoba en colaboración con las asociaciones y clubes deportivos, como es el caso de la asociación Montilla Running, en una provincia de eventos deportivos de calidad. Aquí se aglutina cultura, turismo, todo a través del deporte. Y bueno, los deportistas no solo tienen la posibilidad de disfrutar de un panorama deportivo espectacular, sino también de hacer turismo y conocer la ciudad de Montilla.